¡Hola chicos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo que es muy, muy, muy pedido. Me lo habéis estado pidiendo por activar, por pasiva en mis redes sociales, por mensaje activado, email... Y la verdad es que yo era un poco reacia de hacerlo porque no creía que tenga demasiado interés porque yo realmente no es que sea una gran fan de las aplicaciones y todo este tema, pero como me lo habéis pedido tantísimo, pues al final eso he comido. Así que os voy a hacer el tag de que hay en mi móvil, dentro del vídeo. Y aquí tenemos el móvil, os voy a dar una vista rápida para que veáis un poco el volumen y aquí se acabaría, no hay más. En esta primera pantalla es, digamos, lo que más utilizo y que lo uso a diario. Y tenemos el calendario, que es donde guardo toda mi agenda. El reloj, donde están las alarmas, los ajustes y las notas, que también es una de las aplicaciones que más utilizo a diario también. Mensajes, FaceTime, tiempo y aquí las redes sociales que empiezan Twitter, Facebook, la aplicación directa a mi página de Facebook, la App Store, la cámara, fotos, InstaSize y InstaMail. Esta aplicación InstaSize es la que utilizo siempre para editar mis fotos, que es lo que veis que queda ese recuadro en blanco. Os voy a poner un ejemplo, pongo la cámara, busco una foto, pues por ejemplo, por ejemplo, pongo esta y veis que aquí ya queda el recuadro blanco y esta cabería perfectamente en el tamaño de Instagram. Porque si no ya sabéis que os corta la foto, la deja más grande, entonces aquí lo podemos hacer como queramos, lo podemos hacer más pequeño, ponernos rectangular o lo que queráis. Pero queda este recuadro blanco que a mí me gusta mucho y creo que queda muy fino. También podemos añadirle unos filtros y lo bueno de esto es que el filtro no afecta al recuadro blanco, simplemente a la fotografía. Y simplemente tendríamos que tirar hacia atrás, dar a compartir y nos la comparte directamente en todas las redes sociales o simplemente a guardarlo en las imágenes. InstaMail es una aplicación que yo en su momento me la bajé de una forma gratuita, pero creo que ahora es de pago. Y esta aplicación me va muy bien porque te permite adjuntar varias fotos en un mismo email. Le damos aquí, a seleccionar fotos, a carrete y puedo seleccionar las que quiera, no tiene tope, damos a OK, ponemos mail y escribimos el email donde la queremos enviar. Y abajo tengo el teléfono, Whatsapp, el mail y Instagram. Y estas son las que sí o sí utilizo cada dos minutos. En la página siguiente son más de inspiraciones, estas tres primeras sobre todo son aplicaciones inspiracionales para mí. Y en la aplicación de Lookbook lo que te muestra son los looks de chicas, creo que lo suben, chicas y chicos. Y la verdad que para inspirarse cuando tienes aquellos días malos, pues va muy bien. Al igual que esta de aquí, que también la habéis visto varias veces. Me gusta mucho porque aquí hay de todo, hay frases, vídeos, hay looks, hay maquillaje, peinados, hay un poco de todo. Y la verdad es que es muy, muy inspiracional. Yo tengo cuenta pero no subo nada, simplemente lo uso para cotillear un poco. Y Caleoscopio es lo mismo, es algo así como Lookbook pero no tan conocida igual. Y también tengo unas aplicaciones de Zara y Mango que son las páginas más de locos que suelo comprar, así que las cotilleo bastante. Y también tengo una aplicación de YouTube y un traductor. Que me va muy bien porque puedo traducir cualquier palabra al inglés o al revés o a muchos más idiomas. Y en un momento dado, pues te puedes salvar de un apuro. Luego tengo esta aplicación, Paper Lover, que es una aplicación en la que te imprime las fotos del móvil. Y te lo presenta en una cajita así súper mono, que también puedes añadir un mensaje. Y también te añaden el marco blanco que queda muy fino en las fotos. Y las podemos seleccionar directamente desde el móvil y enviarlas, si te llegan a casa directamente. Y luego aquí tengo tres aplicaciones de bodas. La aplicación de WetShot es una que me disteis una de vosotras, que millones de gracias porque creo que me va a ir muy bien. Y es de cara a la boda. Y bueno, ya os explicaré, es para que la gente lo pueda compartir todas las fotos que va haciendo. Y yo también las pueda tener. Y aquí tengo dos aplicaciones de boda, que es bodas.net y la aplicación de Telva, que es un poco pues para eso, ¿no? Un poco de inspiración y si tengo alguna duda, pues la verdad es que están bastante bien porque hay de todo. Hay desde direcciones, desde inspiraciones y bueno, muchas cosas. Hay ejemplos de bodas. Luego tengo esta aplicación que se llama SignNow, que me va muy bien porque me permite firmar contratos desde el móvil o también escribir cualquier tipo de Word o PDF. Me permite escribir encima, ya sea una firma, un nombre o lo que quiera poner y lo puedo enviar y guardar. En la siguiente página tengo Regram7, que es esta aplicación que te permite retuitear de forma que se vea el usuario en Instagram. Luego tengo Fotocollage, Moldip y Rectrica, que son para editar las fotos, pero si os digo la verdad, no las uso. Simplemente uso Instasize. Y Típic también es para poder modificar y editar las fotos. Telegram seguro que la conocéis, es una aplicación muy parecida a WhatsApp, pero la verdad es que de momento tampoco la utilizo. Simplemente la descargué cuando WhatsApp petó. Luego tengo el juego de 2Dots, que la verdad es que por la noche me va muy bien porque con este juego me va entrando sueño mientras tengo un rato. Y bueno, pues está divertido. Topic es una especie de red social, pero la verdad es que no la uso para nada, ni siquiera sé cómo funciona. Tonight de Booking.com es una aplicación que me va muy bien, creo que una vez ya os hablé de ella. Y se trata de poder buscar noches de hoteles, sobre todo para una o dos noches. Te lo busco de forma muy rápida y a precios muy bajos. Luego tengo la típica aplicación de buscar mi iPhone y esta que es para descargar música, pero si es que la verdad tampoco la uso demasiado. Creo que ahora mismo está incluso vacía. Los ajustes. Scanlife, que esto lo utilizo cuando quiero detectar un código QR para descargar alguna aplicación, por ejemplo. La música. Nike más iPod que tampoco lo uso, igual que la iTunes Store tampoco lo uso. Luego tengo la aplicación de la caja, de mi banco. Por eso quiero hacer algún trámite o cualquier gestión. La calculadora, recordatorios y Google Maps, que tampoco lo uso demasiado. Y ya está, esto es todo. Como veis no hay ninguna más aplicación. Y os he dicho que la verdad es que yo tampoco uso demasiado, simplemente lo más básico. En mis redes sociales podéis modificar alguna foto con InstaSize. Y lo básico, ¿no? Por WhatsApp, para llamar y para trabajar. Así que nada, espero que os haya gustado y que os haya quitado esa curiosidad que teníais. Me despido con un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.